Y si, todos los martes y jueves nos conectamos con ustedes, Conexión Jubilados, y acá está la autora de esta Conexión Jubilados, Paula D'Ambrosio. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Esteban? Buen día. Hoy traes un tema sensacional porque todo el mundo se está preguntando... Que preguntan muchísimo. Claro, ¿cómo me arreglo con un abogado? ¿Qué abogado elijo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias? Y sobre todo porque hace... Vivo para la reparación histórica que estamos hablando. Claro, tal cual, hoy vamos a hablar de reparación histórica, pero puntualmente lo que tanto están preguntando, ¿qué pasa con el abogado? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo decía Esteban, no? ¿Quién le va a pagar? Se armó mucho revuelo porque ANSES dijo que iba a haber listas de abogados previsionales, que todavía no están esas listas ni armadas ni están firmados los convenios, por lo menos no fuera de lo que es Capital Federal. Entonces quisimos hablar con un abogado previsional especialista en este tipo de derecho que además es docente para que nos explique a ver cómo buscamos el abogado, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que no los estafen, porque va a haber mucho ahí dando vuelta que lo que va a querer hacer es obtener un dinero a cambio de un trámite que quizás es muy sencillo, quizás no, es sencillo, con lo cual la idea es que ustedes sepan cómo buscar este abogado y qué es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de elegirlo. Vamos a la primera parte entonces de esta nota. Los que hicieron juicio, bueno, en esos casos, en ese caso hay un abogado ya previsionalista, ese abogado seguramente trabajó durante todo ese proceso de 5, 6, 7, 8 años y más, es el que mejor le va a saber asesorar, es el que mejor le va a decir si le conviene o no, pero qué pasa, los honorarios son los pactados con el profesional interviniente, ni más ni menos, ahí no paga la ANSES, no paga nada, las costas como se llaman, o sea los gastos del juicio, lo paga cada uno, la ANSES a sus abogados y el jubilado al abogado que contrató. La ANSES le va a pagar a los abogados que representen a los jubilados que no hicieron juicio. Los expedientes que se quemaron más o menos en abril de este año fueron, según lo que dijeron, un millón trescientos mil, de los cuales algunos, la mayoría, no estaban digitalizados. Es decir, el jubilado no tiene la carta, la famosa cartita que le otorgó el beneficio y no tiene punto de comparación, entonces la ANSES, ¿qué va a hacer? Va a practicar una liquidación un poco forzada. ¿Qué significa eso? Va a tomar una nómina de salarios promedio que el jubilado, si trabajó por encima de ese salario, lo va a perjudicar. Y si trabajó por debajo, lo va a beneficiar porque va a equiparar. Un hombre muy importante, Cristian D'Alessandro, reconocido como un importante asesor, ¿no es así? Exactamente, es asesor del Congreso de la sección previsional y, por supuesto, intervino en la formación de varios de los puntos que afectan, ¿no?, en este momento a lo que es la reparación histórica. Por supuesto que no tiene una banca, no es que él votó, pero sí participó de ciertas formas. Tiago, está otra pregunta. El Colegio Público de Abogados, ¿interviene en algo en esto? ¿Ellos también tendrán una lista donde la gente puede hacer consulta? Ahí está el secreto. ANSES, a través de su titular de Basavilbaso, lo que tiene que hacer es firmar un convenio con quienes? Con los colegios de abogados de las diferentes ciudades. ¿Qué va a decir ese convenio? ¿Cuánto le va a pagar ANSES al abogado? Hasta el momento, 1.140 pesos. Se lo va a depositar directamente al abogado. El jubilado no va a tener que hacer nada. Y entonces, el Colegio de Abogados lo que va a hacer es brindar, a través de ANSES, la lista de abogados previsionales que aceptan ese monto. Porque no todos están obligados a aceptar el monto que pague ANSES. Vamos a hacer un mini resumen. ¿Todos necesitan un abogado previsional para aceptar o rechazar la reparación histórica? Para aceptarla, sí, todos necesitan un abogado previsional. Si usted hizo juicio y si usted no hizo juicio. Si usted hizo juicio, va a tener el abogado que inició el juicio, con lo cual ya pautó con él los honorarios. No va a pagarlo ANSES. Si usted no hizo juicio, entonces va a buscar un abogado previsional y a ese abogado sí le va a pagar ANSES. Estos son los datos que tiene que tener en cuenta. Ahora, usted es libre de elegir el abogado que usted quiera y pautar los honorarios. Vamos a la segunda parte de la nota, donde le vamos a informar, a través de Cristian D'Alessandro, cuál es el trámite que usted en conjunto con el abogado va a realizar después de que ya instaló la huella digital. Presta atención. La ANSES lo va a citar al jubilado y al abogado. ¿Dónde? En una entidad bancaria donde tenga las huellas o en la misma ANSES. Van a tener que ir el abogado y el jubilado juntos y en un plazo no menor a media hora van a tener que consignar la huella digital a ambas partes. El único retroactivo que va a pagar es que si no tienen juicios iniciados y homologan y aceptan el pago que le da la ANSES hoy y se los da dentro de un año la plata, ese año va a tener de retroactivo. Solamente por ese año. Porque no tienen juicios iniciados, por ende no hay nada que reclamar previo. No hay un plazo fijo para el cobro. La ANSES va a poner la liquidación a disposición del jubilado y del abogado y después va a decir, bueno, en tal tiempo le vamos a empezar a pagar. Tal vez empiece en este año, tal vez el año que viene, pero así en tres años tienen que liquidar todas las sentencias. Paulita, ¿qué matrícula tiene que tener el abogado? El abogado tiene que tener matrícula federal. ¿Por qué matrícula federal? Porque usted no va a venir a Capital en Buenos Aires ni a La Plata porque es el centro de Buenos Aires y tampoco va a ir a un determinado lugar único en cada una de las provincias en las que esté. Es la justicia federal la que se va a incorporar entonces a este sistema. Con lo cual si usted vive en Morón va a ir a la justicia federal de San Martín. Si usted vive en Lomas de Zamora va a ir a la justicia federal de La Plata. Es por localidad. Por eso la matrícula debe ser federal. Muy bien. Vamos con la...